¡Minecraft! Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo Otro video chicos y esta vez estamos De nuevo en Minecraft y como hacemos siempre Vamos a pasar un buen rato en el día de hoy Nos vamos a echar unos Lucky Blocks ¿Unos que? Lucky Blocks ¿Estás seguro? ¡Lucky Blocks! Preparados para la suerte ¡Preparado! ¿Yo te he preparado o no? Yo estoy preparado compañero Lo tengo todo El Palo in Life La Poción Troll Yo quiero la cabeza de esa niña para estar bello como un camello Ahí va Mira mira que guapo Me la acabas de quitar No da igual Hola ¿En serio? Es Sara Es Lu Es Lu Ahí va Ahí va Vale Anti Lager Soy el Gona y voy a vivir toda la partida en mi casita Que gracioso No 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 podemos empezar tan explosivos Joder Da hasta el agi todo Y ahora un mierda de esto Como lo tengo que escribir yo no pasa nada Vale Claro Mira Toma Toma Mira Toma ¿Quieres un sanguí de queso? Toma 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 Que Eh Pero Sara Eso no vale Tira eso Anda Tira eso Tira eso Sara Que ha sido mi suerte No, no ha sido tu suerte Ha sido la de Lu Es la suerte de Lu Claro Un corta rollos de mierdada Y si se va con la guad 나가 ¿Pero que dices? Zariña ¿Oye Te veo muy sexy ¿Verdad? A que si Cuidado con Freddy Va hacemos un trato Si rompo un Lucky Block de Lu Me lo quedo Rompemos todos un Lucky Block de Lu Y nos lo quedamos Esto me va convenciendo un poco mas eh A mi me va a salir una mierda El TNT Run tio La cague Exacto Me caigo Otra oportunidad Otra oportunidad No se puede No te quieres enterar Pues me voy por el de Lu Creo que no vas a poder No porque ya has ido tu Por el de Sara No se puede Vale Me haré un TPS Ahí va Si pero cual otro Mira Ahí esta Voy a romper otro WTF Que suerte Buena buena Sara Estas cubriendo a Lu perfectamente Oye cuando ha vuelto Lu de Japón Si mirale Tiene los ojos un poco mas pequeños ahora eh Ya ves Veciles Que bien me ha tocado cosas super guays Guaa Que guapos Madre mia Me ha tocado madera Guaaau Buenoo Con eso esta a Topo Yu Y esto Esto que es Hay El amor El amor El amor El amor El amor El amor Venga 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 Suelta algo guay porfa Que me ha tocado algo bueno No me lo creo No tio pixis 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 Ah no ha tapado el agua Es misterioso Que buena gente Lu Sara Espera espera Que la va a estar todavía mas complicado Mira va Enrollo trampolino o que Que No la jugamos Sara Tu y yo Que lo van a tapar Sara Que lo van a tapar Que nooo Que no vamos a tapar nada Eso no valia Sara eh Te lo digo Ah no Eso no valia nada Por que AHORA SALTA SALTA Ahí va pues Que hemos mandado al otro mapa Pero tu si que has llegado Que hemos mandado al otro mapa Jajaja Mira esto es un cipot Venga va Eh no no Lo habéis puesto mas Ahora si que no lo podéis hacer Venga acierta Gona A ver si caes donde tienes que caer Si mira Eh Con trampas Vaya si He acertado pero con la cara Lo has hecho bien Si me he pasado en internet No tío Lo estáis tapando tío Que yo no Que el amo amor Yo estoy bien Que manera de cortar el rollo eh Perdón Perdón Te estas ganando Una muerte muy muy seria Ya no hay ni hueco sabes Venga teleportate a mi mapu Gona Ahí esta Gona es life Algo fan point Porque si no Si 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 Porque si no la vamos a liar aun Eh puti puti Dame eso Puti 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 ¿Que puti? Eh Yo le ha sacado un lepito eso Yo Jonor 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 Lucky villager Venga pa estar Amigo Eh había una bruja A ver si apareció Ya lo mando yo no te preocupes Ahí esta ahí esta Por corre express No Un bloque de Oh diablante Que te pasa Sara te veo muy envenenada Uh tío es una pala Eh 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 Pala turbo Es una pala que hace pupa Si si ya veo A tope Oye Y es colorida Y es colorida Y todo eh Madre mía Madre que suerte estoy teniendo eh Fuah Si 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 Tengo un monton de reston eh Te lo digo Ostia eso es bueno tío Wow Si si Creo que voy a montar una tienda de reston Joder Wow Toma yo una tienda de gas ¿Sabes? Voy a montar Si 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 De mascota La tienda de mascota es de señor macundra Ojo Macho Que estamos sucediendo aquí Ostras un bob con super hacha Vaya Ostia Mátalo No 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 es mio eh Es mio eh Si pero No lo matas tu campeon Vale lo mato yo Mira el muñeco de nieve Estoy sentandolo Hazme el muñeco de nieve Pero te vas a llevar hasta el año que viene Y no vas a poder matarlo Que si que lo mato Que este lo mato Porque si Espérate Yo tengo aquí esto A ver Espérate Y le tiro esto Si si le tiras eso Me matas a mi claro Vale pero tu renaces Pero el esta envenenado Mira Vale buena 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 Makundra eh Buena colaboracion Oh oh Mierda Y unos pantalones Estoy completo Makundra gracias Compañero Uy va a estar Ah y me mata No Muy bien Que buena gente Que buena gente Que de verdad Si de verdad Que le de un guantazo Y se a quemado Oh 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 Mira que tengo Oh Un arco por culer Der Mete un huevo Este tira tres flechas Para tu culo o va en derecha Saludos Oye, no me pongas tus huevos asquerosos En mi fila, eh Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué está pasando? He muerto Hasta luego Ah, es un edificio ¿Quién es el gilipichis Que va saltando TNTS? Yo no Yo creo, mira Gracias, gracias, macundra ¿Habéis visto mi casa? Es rosita Eres un sol en un día nublado Gracias, macundra Eres un sol en un día nublado Wow, qué piropo Vale, sí ¡Oh, y va! He hecho el parkour perfectamente Vale, estoy flipando fuerte, gente Vale, bien, bien, bien No os imagináis lo que me acabo de tocar ¿Qué te ha tocado? Pene No os lo voy a decir Sorpresa Pero si te han tocado ¿Te han tocado o tú has tocado? No, no, pero ya estamos con lo de ¿Alguien te ha tocado? Te estás ganando otro golpe de alcha, eh, macundra ¿Qué haces, sexo? Quieres montar una granja Sí, sí, aquí es Vale, gracias, tío ¿Qué pasa? Que tienes huevos de todos los animales de Minecraft Mira, está ardiendo orgona, eh ¿Cómo que estoy ardiendo? Mira, mira ¿Por qué disparas a mi cara? Macundra, que te reviento Hombre, porque te la voy a arreglar Por ponértela peor no puedo Vale, vale, oh, oh Pero, tío, pero que es eso, macho No falten, ¿no? Oye, no tengo nada de equipo Qué guay Estoy emocionado, ¿sabes? Sí, sí, sí Va a ser una batalla dura Una batalla muy buena Que nos va a meter con el hacha ese Lo que no hay Cuarto mitad de choppe, ¿sabes? Y tengo otra cosa para acompañar Oye, Sara, ¿por qué te has muerto? Porque me tomo una misa y te puse Y me he ido una puta mierda Ah, vale, vale Pobre Vamos, hola, tío El orbe no tiene que craftear la línea Yo estoy poniéndole cosas a la armadura, ¿vale? Porque soy feliz, ¿de acuerdo? Perdón, eh, ya voy, ya voy Compañeros Ahí va Ah, pero yo no tengo vagoneta, chaval Qué discriminación Discriminación total No, 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 no Que quiero subir Déjame, que ya tengo la vagoneta Que le hace ilusión Que me hace ilusión, claro Oye, estamos jugando a los Lucky No a su vagoneta, tío No, 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 que voy Pero si soy Gona Es que me muevo Ah, vale Ah, sí, es verdad No, no puede ser porque no está así Ah, ahora sí Tienes que acacharte Si no, no eres yo Ahí está Vale, y por qué mi lado está Tío, hay discriminación aquí por todas partes Mira que aquí todo el mundo se ha hecho una casita Pues... Me lo hago yo de diamante Pues va a estar divertido, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿listos o no? Venga Eh, ¿preparados? ¿Vale? ¿Usan el palo? No, 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 no Eh, pues no es que me está Vale Venga, ya, ¿listos? ¿preparados? Listo Venga, Lio Eh, eh, eh Hola, Exo Hijo de la ver No, eh, que me ha dejado la ventana Venga, hasta luego Joder, hermano Madre mía, ¿cómo puedes pegar tanto con...? ¡Déjame una puta pala, tío! ¡Deja el paz! Venga, Sara Eh, 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 eh La pala de sariña, mira Mira, la pala de sariña Es pala de arcoiris, eh Palino, el problema es que no veo dónde estás porque me estoy quemando Y no me, no me quitas vida Vente aquí Es que hay un macundra con tu cara y me estoy confundiendo Vas on fire Macundra, sale Combatelo Lo lanzo, tío Flipo con este hacha Eh, por favor, dejadme disfrutar del momento No, no, ahí disfruta A chuparla Eh, eh, eh Pues me estás quitando vida al final, eh Te has dado cuenta tú también Pero es que me curo, tío El orbe es la leche, tío El orbe de curación es un desfase, tío Que te caiga Me voy a escapar, no me vais a matar Ay, que no me escapo A droper, a droper Ay Oh Sara, cuidado Con eso Y como no, chicos Esperamos que hayáis pasado un increíble rato con esta Nueva partidita de Lucky Vlogs Y si es así, ya sabéis que ha llegado el momento de dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros a nuestros canales porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego No No Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life